¿Qué es la potencia del sacramento del matrimonio? Bueno, nosotros lo que hemos descubierto y es lo que compartimos con tantos matrimonios es la potencia del sacramento del matrimonio. No es lo mismo vivir un matrimonio al estilo funcional de hoy te toca a ti llevar a los niños, mañana a mí, tú haces la comida y yo pongo la lavadora, que vivir un matrimonio sabiéndose llevados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando te acercas al sacramento con más fe, pues también las gracias que recibes son mucho mayores. El haber participado de este encuentro, también para nosotros, junto con Argentina, es como la primera vez que salimos tan lejos de Europa, ha sido eso, ver el amor de Dios, lo pequeño que somos y lo importante, cultivar la virtud de esa confianza, de ese abandono, de ese nada, que Él nos quiere pequeños en el todo. Nosotros conocimos Proyecto Amor Conyugal en España, en Madrid, que es la ciudad en la que vivimos, hace cinco años y vivimos este retiro con tanta ilusión, con tanta emoción que cambió radicalmente el matrimonio en el que estábamos viviendo. Es un trabajar cada día, es un perseverar, es un estar en un camino donde se van dando pasos poco a poco, pero las gracias son inmensas, o sea, que es una invitación a que todos los matrimonios luchemos por nuestro sacramento, descubramos esa belleza del sacramento y lo hagamos en las pequeñas cosas del cada día.